Muy buenas a todos y a todas, Xbox Series X y Series S ya están disponibles y quedan exactamente muy pocos días para que ocurra lo mismo con Playstation 5 pero las guerras, las jodidas y asquerosas guerras continúan que si los Teraflows, los Frames, el 4K, el Ray Tracing, el Super Sampling que si este mando es mejor que el otro, si todo eso está muy bien a nivel de hardware a nivel de elección, pero hay una realidad, hay una realidad y es que en el mes de noviembre y en el mes de diciembre todos vamos a estar jugando a los mismos juegos y los mismos juegos son multiplataformas o exclusivos temporales y eso es la realidad y es de lo que vamos a hablar aquí, ¿vale? Así que sentaros porque voy a hablar de Xbox, voy a hablar de Playstation 5 y de todo y de un montón de juegos, ¿vale? que es lo que hay que hacer, hablar de juegos, de juegos, de materia, coño vamos a ver, primeramente, es fantástico, ¿vale? es fantástico que haya tanta aglomeración de títulos multiplataforma ahora cuando acaba el año también es fantástico que haya excepciones como ese Demon's Souls Remake que eso no es un exclusivo porque los exclusivos serían si fueran solamente para Playstation 5 y es temporal porque ya nos hicieron el lío con esas artimañas triquiñulas de marketing que nadie se cree, yo no me creo Demon's Souls va a acabar saliendo en PC y además me juego el culo a que sale también en Playstation 4, ¿vale? de momento, o sea que de momento eso no es un exclusivo Next Generation, lo que sería para una consola como tal luego tenemos, por ejemplo, el caso de The Medium atención, The Medium, el juego de Blooberty de los desarrolladores de, pues, el Observer, Liars of Fear 2, ¿no? de la bruja de Blade esta desarrolladora indie polaca ha retrasado su exclusivo que tenía para Xbox porque estaba para el 10 de diciembre y como el 10 de diciembre sale Cyberpunk 2077 se ha retrasado y ahora sale en enero al final, sobre el 28 aproximadamente ¿qué pasa? nada, Polonia vs Polonia está claro que Cyberpunk, ahí el otro The Medium tenía todas las de perder ¿no? se estaba haciendo el Anakiri absolutamente solo bien, pues, este juego este juego que está dividido en dos pantallas en una pantalla como en dos pantallas por dos mundos distintos el mundo fantasmal y el terrenal se supone que por su potencia no se puede ejecutar en la Xbox One no me lo creo ¿entendido? o sea, no me lo creo es lo mismo que el caso de Resident Evil 8 que se supone que solamente iba a salir para PlayStation 5 y Xbox One Series X y finalmente Capcom ha dicho que van a hacer lo posible y van a hacer una versión más recortada para las consolas actuales marketing, amigos y amigas marketing puro, marketing de verdad puro marketing como el de Demon's Soul Remake ¿vale? luego tenemos el caso del Spider-Man Morales con todos mis respetos ¿vale? a Perales yo tengo que decir una cosa y es que para mí no es un juego que esté a la altura dentro de lo que tendría que ser el inicio de una nueva plataforma o sea, el Spider-Man anterior o este yo jugué al anterior o sea, lo vi en casa de un colega estuve jugándolo como juego dentro de lo que son campañas de lo que es un blockbuster de lo que es diversión ¿vale? cinematográfico muy bien pero como Sandbox el Spider-Man como Sandbox tanto el Morales como el anterior como Sandbox están muy por debajo ¿vale? son juegos muy eficientes ya quisieran estos Spider-Man estar a la altura de los Arkham City de Rocksteady ¿vale? entonces eso es mi opinión y ahí tampoco es un exclusivo cerrado porque es para Playstation 5 y Playstation 4 realidad no tenemos exclusivos Next Generation exclusivamente para la consola que sea son temporales o multiplataformas y esa es la realidad y la otra realidad que hay que mucha gente no se está dando cuenta mientras está entrando en broncas de si una consola u otra es que nos están partiendo el concepto de multiplataforma clásico por temporales ejemplos entre unas y otras el Stalker 2 el Souls Storm ¿vale? el Score el The Medium ¿vale? muchos juegos muchos juegos el Kena el Project Act y a juegos que salen temporales uno para Playstation y otros para Xbox y ahí se queda el que le guste el que sea comprador y persona que juegue el día uno se va a quedar sin poder jugar a esos juegos a no ser que se cumplen las dos consolas ¿vale? o que tenga un PC y una Playstation 5 porque el PC tiene el mismo catálogo que la Xbox ¿vale? o sea pero esto hay que tenerlo en cuenta y parece que no lo estamos teniendo en cuenta y eso ¿qué queréis que os diga? me parece bastante cuanto menos llamativo ¿vale? entonces hay que tener muy claro eso por otro lado yo en estas semanas he estado subiendo menos material al canal por una sencilla razón porque es que estoy ultra petado jugando a infinidad de juegos y estoy subiendo más análisis que hablando de otras cosas ¿vale? o sea mismamente he subido hace nada el Remover Broker Porcelain que es un fallo ¿vale? es una porcelana rota un error he subido el Ghost Runner que es uno de los mejores juegos de este año una sorpresa absoluta recomendada tengo análisis el Little Hope he terminado ahora el Watch Dogs Legion si lo he terminado y voy a hacer análisis estoy terminando el Visage ese juego así escrito tal y como suena Visage que es uno de los mejores juegos de terror que jugaba en los últimos años y que está maldito está maldito porque no ha sido analizado por el 90% de la prensa pero sé el motivo y ya lo hablaremos en otro vídeo y también haré el análisis que merece este videojuego ¿vale? ahora me he puesto a jugar al Yakuza Like a Dragon o sea fijaros ahí es nada un JRPG por turnos el Assassin's Creed Valhara lo jugaré a principios del año que viene o sea de verdad luego viene el obviamente Cyberpunk 2077 ¿qué pasa con esto? que es que estoy totalmente metido jugando jugando y jugando y jugando y por eso he tenido menos media de subidas en el canal salvo análisis ¿vale? pero esto ya vuelvo al ritmo habitual pero esto es parte un poco de lo que está ocurriendo ahora con todos los jugadores que cuando compren las consolas o sea el multiplataforma ¿qué va a estar jugando de inicio la gente que tenga una Xbox o una Playstation? va a estar con los vikingos de la Assassin's Creed Valhalla va a estar con esas Night Cities del Cyberpunk va a estar con esas japonesadas telenovelescas que eso es lo que se acusa gracias a Dios el Mafia Oriental lo mismo que Red de Redemption 2 el Mafia del Oeste por supuesto el Mafia de Sitios Los Given el Mafia de Daniel Vabra gracias a eso porque Yakuza tiene mucho que agradecer también eso hay que decirlo a que salga ahora con el lanzamiento de las consolas lo cual está viniendo muy bien porque mismamente en Steam ha estado colocado entre los 10 primeros y un juego que sale a 60 euros hay que tener mucho también tiene que ver que esta IP ¿vale? de los Yakuza en Oriente son muy top ventas pero aquí en accidente no y es una lástima ¿no? lo que hicieron con Yakuza en el año pasado a nivel de publicidad da vergüenza ajena ¿vale? cuando el juego ya venía traducido cuando Sega ya por fin está apostando por el PC está apostando por las traducciones por fin ¿vale? o sea está entendiendo que el mercado del PC es importante pues aún así este Yakuza sí parece que está empezando a vender más vamos a ver si genera esa moda a nivel occidental que merece porque es un pedazo de juego tremendo lo de Nagoshi de verdad Nagoshi que es el creador de esta IP de Yakuza es un ser de otro planeta ¿vale? un ser místico no sé cómo explicarlo por parte de Xbox el problema que tienen ¿no? que no tienen lo que se dice un exclusivo con el problema del Halo que no ha llegado a nada no ha salido todavía de Medium que se ha retrasado ¿no? porque sale el 10 de diciembre igual que el Cyberpunk ¿no? lo que puede tener ahora mismo además del Game Pass es la unificación del EA Play porque se han metido en el Game Pass EA Play con todos los juegos de EA desde los Anthem desde los Dead Space desde los Dragon Age ¿vale? desde el Alice Madness Red Tour estamos hablando de juegos de toda esta década o sea de antiguos realmente también ¿vale? todos los FIFA también los NHL ¿vale? los Unravel el Away Out ojo el Jedi Fallen Order ojito con ese juego que es del 2019 y ese juego lo tenéis que jugar sí o sí lo tengo analizado en el canal que es uno de los mejores juegos que se ha acabado Electronic Arts en toda la década junto con el Alice Madness Red Tour el Titanfall 2 algún Dead Space 2 y pocos más para mí o sea ojito entonces es que la gente no va a estar jugando a exclusivos ahora mismo en estos meses no no va a poder porque incluso el Yakuza like a Dragon que ojo que no sale en Playstation 5 hasta marzo no sale hasta marzo pero sí está en Playstation 4 y bueno pues curiosamente si sale para Xbox Series X Series S Xbox One y PC pero igualmente la gente entra dentro de ese plazo de enero, febrero o marzo de los primeros juegos que van a tener en sus manos el Yakuza lo va a ser también o sea que son exclusivos exclusivos potentes unos fallarán más otros menos pero pero ahí están ahí están y entonces bueno pues ese es el problema ese es quizás el problema Demon's Soul Remake también sí fantasías medievales por supuesto con el Demon's Soul Remake un juego que tira mucho del contexto de bueno de la fuerza hacia lo menos que estoy siendo de nicho pues por Front Software desde Dark Souls 3 con Sekiro ahora con el Elder Ring vale está claro sin ser un juego para todo el mundo obviamente pero esto pasa lo mismo que con el Yakuza que está empezando un poco a ganar pero es lo que digo o sea vosotros os imagináis o pensáis que un Demon's Souls no va a acabar saliendo incluso para Playstation 4 si un God of War vale un God of War 2 que no se lo van a sacar en 2021 si lo sacan en 2021 como dicen no puede ser tan next game si un Horizon Zero Dawn 2 ya han confirmado que va a salir para Playstation 4 también y vosotros podéis pensar que un Demon's Souls no lo van a sacar para PS4 pero un Horizon Zero Dawn 2 sí siendo un mundo abierto y con todo lo que mueve a nivel visual que es de los más bonitos que hay por favor o sea lo que hay ahora mismo son híbridos híbridos juegos híbridos entre la next game y lo intergeneracional porque ya los kits si se los han dado ya son juegos que llevan años en desarrollo vale o sea es que ni God of War 2 ni siquiera tampoco Horizon Zero Dawn 2 van a ser juegos puramente next generation eso habrá que esperar para dentro de 2 3 años pero ahora mismo no entonces es una pena es una pena que haya tanta guerra de consolas cuando todos vamos a estar jugando a un juego que lleva anunciado desde 2013 con el tema Ballet que es muy bonito que es Cyberpunk vale y mucha gente pues al bajarla porque yo creo que son los dos juegos a nivel sandbox más potentes en esta generación para empezar jugando junto con el Demon's Soul Remake mucha gente lo hará también por apariencia porque no les gustará el género del juego pero lo jugarán también entonces seamos sensatos y seamos claros y tengamos las cosas claras de que repito quien no tenga por ejemplo un PC no le va a funcionar teniendo nada más que una de las dos consolas porque son exclusivos temporales de momento que es obvio porque es puro marketing para que la gente diga oye pues a mi me interesa también un Kena y un Souls Store donde están temporales donde en Playstation 5 pues voy allí ya está a no ser que tenga un PC el PC es como la rubia ahora mismo para las consolas todas agarran el PC porque el PC lo han entendido que no es una competición y simplemente lo quieren para generar ingresos perfecto pero es así quien quiera jugar a un Stalker 2 quien quiera jugar a los juegos de Bethesda y digo de salida día 1 o en las primeras semanas o se compra las dos consolas o un PC y una PS5 o no va a poder jugar se jode y se destruye el concepto multiplataforma y son detalles muy importantes que la gente no está hablando y que la gente pues en muchos canales que hay suscriptores algunos que me los pasan por privado pero de verdad que es que me aburran esos canales o sea yo no me meto con canales que sean hay algunos canales que hablan de hardware que son ingenieros hay otra gente que son informáticos de verdad si yo no me estoy metiendo con esa gente pero hay otros canales que sois unos pesados porque se nota que no jugáis a un nada ni a una mierda y no hacéis más que salsear que me parece muy bien que lo hagáis por visitas pero tampoco confundáis a la gente que se os ve que yo que soy jugador y me paso infinidad de juegos me cojo un vídeo vuestro y en 5 minutos ya me he dado cuenta de que no sabéis de qué coño estáis hablando vale entonces por favor tíos hacedlo aunque sea por vuestra comunidad vale bueno y lo dicho hablad todo lo que queráis os habéis comprado la playstation para cuando la traigan habéis comprado ya la xbox ahora mismo no vais a comprar ninguna os vais a quedar con las dos consolas antiguas o con la que tuvierais vais a tirar más por el pc o lo vais a actualizar que opináis de todos los videojuegos de todo lo que he estado hablando nos vemos en un próximo vídeo muchas gracias gracias